Esta mujer denuncia que su hija de 28 años ingresó al hospital regional porque una operación que le habían realizado en una de sus piernas se le removió debido a una mala fuerza que hizo y según la mujer ahora no le están prestando el debido servicio de salud. En la cual ella me la hospitalizaron el domingo en la noche, en la cual mi hija ha sido operada en la pierna, ella tuvo una fuerza sentada y esa fuerza le provocó la cuestión de la operación y en la cual me vi obligada a llevarla al hospital, en la cual el hospital no me ha prestado las prestaciones como debe ser, teniéndola como debe ser, en la cual ella, mi hija no se puede mover, mi hija tiene la pierna hinchada porque uno llega y les dice, por favor, mire mi hija no soporta el dolor, ya mi hija se me trata de quedar, se me queda sin respiración. La madre pide que la entidad prestadora del servicio de salud le apruebe el traslado hacia la ciudad de Bucaramanga, ya que la herida se le infectó y los dolores son cada vez más intensos. Señora, tiene que esperar con esa cosa, con esa antipatía, no le paran, no le quieren a uno poder la atención. La mujer asegura que ha acudido a la entidad de salud a la que pertenece su hija, pero según ella, siempre le dicen que debe esperar. La Secretaría de Salud Huista mañana no me dieron ninguna, lo único que me dijo me dieron un número ahí que para que lo entregara ya a la jefa de urgencia o a la señorita que atiende ahí en las cuestiones de los reglamentos de citas y en la cual pues no, no contesta, no, que toca esperar. El llamado es para que den pronta solución a esta problemática.